Con su teléfono, mientras tanto, yo les presento un detrás de cámara de una sesión de fotos espectacular porque quien engalana la portada de la revista Gisela en esta nueva edición es precisamente Melania Urbina, quien triunfa noche a noche en la Perricholi por América Televisión. Vamos con la noche. La tierna mirada de Melania Urbina cautiva a cualquiera. Basta contemplarla por unos minutos frente al lente fotográfico para caer rendido a sus pies con esa perturbadora imagen de niña-mujer que la ha llevado a convertirse en una de las mejores actrices del medio. Dueña de un carisma incomparable, emuló el glamour de las actrices de los 50's para la portada de la revista Gisela en donde ofrecerá una reveladora entrevista. Estamos en el Teatro Municipal, que primera vez que lo veo remodelado y está impresionante. Me trae muchos recuerdos, yo he actuado acá cuando todavía estaba antes de ser remodelado y me acuerdo de todo, ahora está realmente precioso. Así que va a estar linda la sesión. Y claro, los invito a comprar la revista para que me conozcan un poquito más porque las fotos van a estar lindas y nada, para que la disfruten. Mientras la bella Melania entregaba su mejor ángulo para las instantáneas, su pequeña fungía de fotógrafa personal. La simpática niña disfruta con el trabajo de su mami. Estoy sacándole el jugo acá a mi pequeña. Lucía, ahí está. Hola, Lucía. No, se va. A ella sí no le gustan las cámaras. No, se va. Que está ahí atrás, amándome fotos mientras me toman fotos. Fotógrafa personal. ¿Ella siempre te acompaña a los eventos? No, generalmente no. Pero bueno, aprovechando que yo era feriado, le dije, vente conmigo. Y le encanta, le encanta mirar. Me dice, pero yo también voy a salir, ¿no? Lucía, la fotógrafa que tenemos detrás, ¿le gusta la actuación? Yo creo que sí va a ser, ahorita se chupa, pero yo creo que sí va a ser actriz. Es una gran posibilidad. Su relación con Andrés Vice pasa por un buen momento. El secreto de su complicidad es que los dos son bastante hogareños. La parejita siempre busca alejarse del bullicio para ingresar a la cocina. Siempre un poco escondidos. Lo que más nos gusta creo que es estar en casa, ver películas, pedir algo de comer y con eso somos muy felices y avanzando. Y salir a bailar y esos temas, ¿no? Creo que lo hicimos el primer día que salimos. Y de ahí nunca más. Somos muy caseros los dos, muy caseros. ¿Y tú vienes a cocinar o él te cocina? A los dos nos encanta cocinar, a mí me fascina. Un plato que te suene a ti perfecto que él dice hoy para chuparse los dedos. En realidad soy de las que improvisan, no es que tenga un plato fijo que repita, ¿no? Pero lo último que hemos preparado ha sido un paella de limón. Que nos lo ponemos todo el mismo día entero, así que nos salió rico. Confiesa que le gustaría compartir toda su vida al lado del popular Nicolás, pero no se apresura y lo toma con calma. Obviamente esperamos que esto sea pues para siempre, pero justamente por la seguridad que tenemos en nuestra relación no es necesario apurarse, ¿no? Es como paso a paso, con calma, todo fluye. Solo tiene palabras de agradecimiento por el masivo respaldo del público que ha recibido la impecable producción de época La Perrichol. Estoy contenta, contenta, agradecida, emocionada, con expectativas de ver qué va a pasar, qué cosas nuevas va a traer La Perricholi, digamos, en mi vida, ¿no? Pero contenta, muy contenta. Estoy en contacto con Michelle, que siempre hablamos pues una vez a la semana y me cuenta cómo van las cosas y el canal está contento. Así que es un éxito, somos los primeros del horario estelar de las 9 y yo creo que eso es lo principal, ¿no? Lo principal, así que satisfecha.